El gobernador de Tabasco, Dan Augusto López Hernández, anunció apoyos para comunidades afectadas por la actividad petrolera a través de Pemex. Al concluir el evento de entrega del programa de empleo temporal, iniciado el año pasado por la contingencia ambiental en Los Bitzales, a 510 de sus pobladores, el Ejecutivo Estatal señaló que esta zona de Macuspana será beneficiada con servicios de luz eléctrica, carretera, educación y salud. La Secretaría de Bienestar y Cambio Climático está trabajando de manera conjunta con el gobierno federal y estamos ya en conversaciones con petróleo mexicano para que los beneficios del programa de atención a la comunidad de Pemex lleguen de manera directa. Debe de ser en las zonas impactadas por la actividad petrolera y con cargo al PACMA, yo lo informaré en estos días, nos van a dar patrullas, equipos de bomberos, programas de atención a la comunidad, equipo médico, es toda una serie de apoyos que nos debe de otorgar petróleo mexicano. Bueno, tiene que ser de manera permanente. Yo hice ya un planteamiento a las autoridades de petróleo mexicano que tiene que ver con un añejo reclamo de los tabasqueños. Por prudencia y porque esto debe de manejarse en principio con mucho profesionalismo, no lo voy a dar a conocer hasta que no tengamos una respuesta de petróleo mexicano. Destacó ante pobladores de las 15 delegaciones en Los Bitzales, que será precisamente en este lugar que iniciarán con la construcción de 30 casas. Mi compromiso con esta región es que va a haber mucho, mucho apoyo y le vamos a encargar ahí a Roberto Villalpando y a Mario Yergo. Yo tengo un compromiso con otra parte de Macuspana, que por aquí andaban, que es Buenavista Pascua. Ahí vamos a iniciar el programa de mejoramiento de vivienda que vamos a hacer de la mano con el gobierno federal. Lo vamos a iniciar en los primeros días de marzo y me comprometo a que en la última semana de marzo vamos a venir aquí a la zona de Los Bitzales y vamos a empezar. Va a ser el segundo punto donde iniciemos el programa de mejoramiento de vivienda. Petróleo mexicano también nos debe y ya me avisaron que nos va a otorgar un convoy, un camión de esos de convoy de salud, donde viene tomografía, determinados tipos de estudios y también me comprometo que arranquemos aquí en Los Bitzales. Les recordó que próximamente será remodelado el hospital de Benito Juárez con el apoyo del IMSS y con Pemex se gestionará un convoy de salud para atender a la población. Antonio Villén, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT. Gracias por ver el video.